Bienvenidos una vez más al programa Descubre Veracruz. Hoy nos encontramos en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Editescu, que nos ha prestado para generar la sexta temporada del programa en sus instalaciones. Hoy tenemos la visita del plantel 34, Nachital. Bienvenidos, porque no se dan un aplauso muchachos. Sean bienvenidos. Gracias. ¿A cuánto tiempo estamos de aquí, de Coatzacoalcos, Nachital? Pues sin tráfico, que se hace un tráfico terrible en las horas de salida de los complejos petroquímicos sin tráfico, nos hacemos entre 25 y 30 minutos. Más o menos. Más o menos. Ya con tráfico, cuando salen todos los trabajadores de los complejos petroquímicos, pues una hora probablemente. Hay rollo en la caseta. No, es el problemón en la caseta. Sí, en la caseta de cobro de Nachital a Coatzacoalcos. Pero primeramente, ¿qué tal les parece si nos presentamos? Pues claro, mi nombre es José Martín Cibaja Vásquez, soy docente en el COEP 34 e imparto la clase magnífica de matemáticas, la que todos aman. Sí, sí. No me acuerdo y hasta el dolor de cabeza me duele. Mucho gusto, mi nombre es Thierry Levy Castellano Sánchez, soy alumno del COEP del plantel 34 y voy en sexto semestre. Ya de salida. Sí, igual. Bueno, yo soy Michelle Aguilar Pola, igual alumna del plantel 34, actualmente cursando el sexto semestre. Sexto semestre también. Sí, ya vamos de salida. Muy bien. Pues vamos a platicar un poquito de Nachital y su historia. Perfecto, ¿se parece bien? Claro que sí, Nachital. Pues mira, ¿qué le puedo decir a Nachital? Historia de aproximadamente 134 años más o menos porque hasta donde yo recuerdo, no, mentira, hasta donde investigué, se fundó en 1884 con un... ¿eran qué? Según cuentan eran cinco habitantes nada más. ¿Se inició en un municipio? Así es. Pues no un municipio, una comunidad. Una comunidad. De hecho fue ni siquiera ranchería, una comunidad. Se inició ahí porque se descubrió que por ahí había producción de petróleo. Bueno, o sea, había manera de explotar el petróleo. En las temporadas de Porfirio Díaz, él mandó a llamar a una empresa británica que con el tiempo se llamó El Águila. Aquí en México se le conoció como El Águila. O sea, se salieron ahí y pues ahí tenían a sus trabajadores. Contrataron el petróleo, fue creciendo. Era tanta la producción que debido a eso se creó la refinería de Minatitalán. Y como era una producción de petróleo muy grande, pues necesitaban un camino, una vía para poder transportar su producción. Y así que decidieron mover un poquito su... su campamento que tenían a donde actualmente se encuentran en Chital, porque se encuentra cerca del río. Y ahí establecieron su... su puerto, ¿no? Para poder meter y sacar la producción de petróleo. Eso fue al inicio. Tiempo después, pues, eso fue creciendo, siguió creciendo en la Chital, la llegada de más personas. Eso es algo interesante en la Chital, ¿no? La Chital es un crisol de culturas, ¿no? Porque por el trabajo que se generó ahí, llegó gente de los estados convencidos, de Oaxaca, de Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, de muchos lugares. Y eso es algo que hace bonito a Nachitar, ¿no? Porque fue... su cultura fue creciendo, se fue alimentando de todas las culturas que llegaron de la región, ¿no? Y de los estados circunvecinos. Y se hizo ranchería, después se hizo villa, después se hizo ciudad... Perdón, este... Villa, 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 Villa. Hasta ahí. Porque éramos... En Chital era una comunidad que pertenecía al municipio de Izcuatlán. Pero en 1988, cuando era... hay un dato muy interesante de esto, fíjese. Cuando la compañía petrolera, la Águila, dejó de producir todo lo que esperaba, porque se había agotado la fuente que había ahí de petróleo, vendió su maquinaria y todo a otra empresa. Y en ese ínter, en donde los trabajadores no sabían que iba a pasar, se creó el primer sindicato a nivel nacional de los petroleros. Claro. Ahí fue. Así es. O sea, hubo intervención de otros, porque en la región se empezaron a establecer más compañías petroleros. Y se creó un sindicato ahí pequeños de la localidad. Y se juntaron todos ellos para crear el sindicato. Pero el principal sindicato, como que se fue a la cabeza, fue el de Nachital. Después de eso, se crearon los complejos petroquímicos. Ahí, cerca de Nachital, el primero fue el de Pajaritos, ¿se conoce? Y fue una lucha entre esos sindicatos para ver quién iba a tener el control de las contrataciones de empleo para este complejo petroquímico. Y en esa lucha de Nachital resultó ganador. Así que todo el que tenías que llegar a trabajar los complejos petroquímicos, pasaban a Nachital. O sea, era el ficto. Así es. O sea, todos se contrataban a través de Nachital, el sindicato de trabajadores petroleros de Nachital. Y eso hizo que muchas, muchas personas más llegaran, que fueran llegando personas de la región, como les comentaba. Porque todos llegaban a contratar ahí. Y se fueron ampliando. Así es. En la ciudad. Así es. Y se urbanizara. Así es. ¿Y cómo se le dice el gentilicio? Bueno, al inicio era nanchiteco. Pero ya después, en la evolución del lenguaje, ahora dicen que somos nanchitenses. Nanchitenses. Nanchitenses, ¿no? Pero de inicio éramos nanchitecos. Y era un juego de palabras también porque era tanta la gente del Istmo. Y a la gente del Istmo acostumbran de manera muy coloquial llamarles tecos. En una comisión de nanchiteco, ¿no? O sea, porque había mucha gente del Istmo. Pero ahorita ya nos podemos llamar nanchitenses. Nanchitenses. Se oye mejor, ¿no? Sí. Yo creo que se oye un poquito más... O sea, Hugo, se puede diferenciar. Más pro. Más serio. Más pro. Más serio. Bien, a ver, este... Henry. Por cierto, me gusta el señor francés. Gracias. Pero no hablo nada francés. Levi Castellano Sánchez. ¿Qué te gusta hacer a ti, Levi? ¿Qué me gusta hacer a mí personalmente en nanchital, no? No, no. ¿A mí personalmente? Ah, pues yo soy un amante bastante de los números, de las matemáticas. Me gustan mucho, mucho. Independientemente de eso, igual tengo hobbies como tocar el teclado y ajedrez, jugar ajedrez. Son, yo creo que uno de mis hobbies favoritos y en el cual invierto, pues, bastante tiempo. ¿El ajedrez con las matemáticas? Va casi así, ¿no? Sí, sí. Son bastante similares, ya que, pues, en las matemáticas usas mucho del raciocinio, ¿no? De tu conocimiento, al igual que en el ajedrez, ya que, pues, cada partida o cada jugada, pues, es bastante diferente. Tiene una numeración. Casi esto, o sea, coordinado. ¿Algún jugador que te sea, o jugadora, por qué? Hikaru Nakamura es un jugador coreano y actualmente creo que es campeón mundial de ajedrez. Muy bueno. Sí, sí, bastante bueno. ¿Te echaste la serie de Dama Gambito también? Sí, pues, sí, es una serie, más que de ajedrez, es una serie de drama, sí, más que ajedrez. Pero basada en ajedrez, que es muy poco lo que se ve de ajedrez, luego en el cine o en televisión. Sí, sí. La verdad, yo la vi, bueno. Pues, en el ámbito deportivo me gusta la natación. Desde muy pequeño mis papás me han llevado a clases de natación y conforme pasa el tiempo, pues, he ido a concursos diferentes de este deporte de natación. Y sí, también me gusta bastante. Antes lo salía a practicar más porque tenía más tiempo. Ahorita, actualmente, que voy en el turno vespertino en la escuela, pues, mi tiempo se reduce. Pero, pues, sí lo sigo practicando. Es una disciplina. Sí. Tú nos vas a platicar de Nachital, lugares a conocer o... Ah, claro. Pues, actualmente, como lo comentó el maestro, Nachital no depende económicamente del turismo. No hay lugares turísticos tan reconocidos o tan famosos del pueblo, porque, como lo dijo, se mantiene de la industria, de la industria petroquímica. Sin embargo, hay lugares a los que tú puedes ir a pasar el rato con tus seres queridos, puedes ir a pasar la tarde, los fines de semana. Está la playita, que así se le conoce. Pues, es un lugar en el que a veces se hacen, hacen partidos de voleibol de playa, hay un muelle, a veces hay convivios. Y justo ahí, al lado de la cancha de arena, a veces llegan a tocar grupos de rock en español, los fines de semana. O sea, se pone... Se pone, sí, llegan luego la gente. El ambiente. Claro, claro. También, este, ahí justo a la playita está, pues, el muelle, lo que se le conoce. Hay varios restaurantes de, pues, de pizza, de quesí, frappés, comidas, etcétera. Y, pues, yo creo que eso es uno de los lugares, pues, más reconocidos ahí en Nachital. ¿Hay alguna fecha conmemorativa que festeje en algo ahí en Nachital? Pues, sí, más que nada las fiestas patronales. Es lo que más reluce a nuestro municipio, como lo es la Virgen de la Candelaria, que se festeja el 12 de febrero. El 28 de octubre también tenemos la festividad de San Judas. El 6 de noviembre. ¿6 de diciembre? San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari. El 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Y son festividades bastante bonitas. Pues, ahora sí, costumbres de, como lo comentaba también el maestro, de distintas localidades que se nos han integrado a nuestro municipio. Mucha cultura, mucha comida. Mucha comida deliciosa, mucha gastronomía buena. Al fin y al cabo, pues, es una combinación de las culturas que han llegado acá. Y, pues, todas esas culturas yo creo que hicieron un aporte. Un buen match. Sí, un buen match. Sí, sí. Y, pues, resultó una gastronomía bastante, bastante diversa. Enriquecida. A ver, platísima. Ay, los antojitos. Sí, claro. Los que más, sí. Por supuesto. Enfanadas. Enchiladas. Picadas. Todo ahí. Delicioso. En su mayoría antojitos del Istmo. Sí. La comida del Istmo es bastante popular. En la Chetana es bastante famosa. Pues, mucha gente suele consumir lo que son los antojitos del Istmo. Que, pues, las enchiladas. Este. El horneado. El horneado. El horneado de pollo. Es delicioso. Y, pues, también, como bien lo dice el nombre de nuestro municipio. Pues, Nachital. Nuestro lugar donde abundan los natches. Nuestro significado del municipio. Natches. Sí, natches. Natchital de natches. Del fruto. Y ese tiene diversidad. El nombre surge de ahí. Hubo un presidente aquí. Si no recuerdo bien el nombre. Que tenía como que cargo toda esa región. Y él fue a natchital. Bueno, no se llamaba natchital. Y por la cantidad de árboles de este fruto que vio, pues, le puso, decidió nombrarle de esa manera, ¿no? Natchital. O sea, el lugar donde hay muchos. El lugar donde abundan los natches. Sí, así. No sabía. Y tiene mucha diversidad. Aprendan, muchachos. Aprendan. Y tiene mucha diversidad. Se puede hacer de múltiples formas. De múltiples formas. Agua de natche. Agua de natche. El natche curtido. Que, pues, ese es básicamente la preparación. Se basa en... Bueno, al menos en mi casa lo preparamos con... Es azúcar. Dulce de natche también. Dulce de natche. Exacto. Incluso en hielitos. Y en hielo. Muy rico. Paletas. Ostres, incluso. O sea, se da en una temporada bastante y se producen muchos derivados de natche. Sí. Demasiado. Es una fruta bastante diversa con la que puedes hacer distintos, pues, varios alimentos. Desde postres, bolis, aguas, dulces. Con... 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 También, ¿no? Igual. Sí, sí, igual. El natche curtido inicialmente se... Es con... Con base en el alcohol, ¿no? Sí. Pero en la actualidad ya muchos lo preparan solamente con azúcar, es que se fermenta y se hace el natche curtido. Ajá. Pero lleva su proceso, lleva su proceso de tiempo. Sí, sobre todo. Más que nada de tiempo, sí. O sea, es un arte. Sí, puede estar hasta años ahí y... ¿En serio? Entre más tiempo pasa. Entre más tiempo pase, mejor sabe. Se pone y pega más. Y pega más. Más condimentado. Tengan cuidado porque pega más. Sí. Platíquenos más de otros platillos, bueno, platillos típicos. De allá, ¿cuál es tu platillo favorito? Ay. Ay, pues me gusta mucho las enchiladas. Y ya lo mencioné el proje. Rojas, verdes, amarillas, moradas. Pues rojas. El mole dulce de natche tal es delicioso, pero pues obviamente no... Volvemos al tema de la combinación de culturas es, pues, de Oaxaca, por así decirlo. Viene, pues el mercado es muy enriquecido también en variedad. Tenemos dos mercados en el chital. Hasta, pues, carne. Pues sí, la parte... Sí, sí, lo que pasa es que como en toda la región, yo creo que pasa en toda la zona aquí, tenemos una muy agradable visita y estancia de los que se quedan aquí del meso de Oaxaca, del lismo sobre todo, ¿no? Sí, choque de culturas, sí. Sí, mucho choque de culturas, sí. Y hay tanta gente de allá, yo tengo sangre de allá, mis abuelos eran de allá, que crecimos comiendo lo que allá se produce, ¿no? O sea, ya lo hicimos nuestro prácticamente, toda la gastronomía. Y ya nosotros le enseñamos el gusto por su comida a nuestros hijos y así se va quedando. Incluso platillos así como los lados del mondón o el pozole. Pues, ese es, aunque lo digamos bueno, pero sí varía en diferentes estados su preparación. En algunos lugares es verde, aquí es rojo. Y de todo el estado, en el norte se prepara diferente, en el centro. Sí, eso que ni qué. Tiene diferente manera de preparar. Sí, sus comidas, pero... Michelle, ¿y a ti qué te gusta hacer, Michelle? Bueno, yo soy... Que te conozcan allá. Ah, sí, soy más de la parte cultural, a mí me gusta mucho bailar, folclor, pero igual, ya me ganó la palabra mi amigo, pero pues ahorita que estamos en la prepa, pues si es más reducido el tiempo, pues igual, ahorita que estamos viendo lo de las universidades y todo, eso, pues sí es más complejo ya disfrutar de tus hobbies, pero, pues no significa que no te gusten, ¿no? No los disfrutes. Sí, que no los disfrutes cuando los hagas. Y, pues también disfruto mucho la oratoria y todo lo que, pues, ajá, me involucra a hablar y escribir también. Sí, no me di cuenta. Sí. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Qué más estudias? Comercio Internacional. Comercio Internacional. Sí. ¿En dónde? ¿Quién encuentra? No, en la Universidad del Valle de México. Ah, bien. Sí. ¿Qué voy a estudiar? Pues actualmente ya saqué ficha en varias universidades con la carrera de Medicina. Si todo sale bien y, pues, si Dios lo permite, en Monterrey. Muy bien, pues, hacen falta muchos médicos en todas partes del Estado. Sí, es valiente. Y en México. Sí, sí, sí. Y es algo curioso que a mí me agrada mucho de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, a él le encantan las matemáticas. Yo hubiera pensado, yo le di clases en matemáticas, tuve la fortuna de que fuera mi alumno. Excelente alumno también, ella es excelente alumna. Gracias, gracias. Sí. Y yo siempre creí, lo ve yo en ingeniería, ¿no? Pero mire, qué agradable ver que se va hacia la medicina, ¿no? Hacia otro rubro, ¿no? Así es, ella que se va a comer. Son cosas muy afortunadas. Bueno, pues, igual en nuestro co-op tenemos nuestras distintas fases en nuestros semestres y llevamos capacitaciones y áreas. Por ejemplo, él, pues, yo comparto mis dos materias con él, que, pues, es capacitación y mi área. Actualmente estamos en el área de exactas que involucran los números, cálculo, física, química. Física, matemáticas. Sí, matemáticas generadas en los números. Y en tercer y cuarto semestre tuvimos la capacitación de laboratorio, auxiliar de laboratorio químico, que va enfocado mucho a la medicina y, pues, a todo el área de la medicina. Conocer todo lo que es el área de ciencias de la salud. ¿Por qué ustedes recomendarían el colegio, sobre todo su plantel? Ok. Para las nuevas generaciones. Ok. Pues, principalmente yo recomendaría el plantel 34 porque cuenta con las cuatro áreas que son, como lo mencionamos, ciencias exactas, económico-administrativas, humanidades y biológicas. Y biológicas. Son, pues, no todos los planteles quizás cuentan con las cuatro áreas y, en cambio, en el plantel 34 contamos con todas ellas. En el área de capacitación para el trabajo. Sí. Contamos igual con distintas, ¿cómo cuáles? Auxiliar de laboratorio químico, que es una de nosotros. Contabilidad, mantenimiento de... Aparactos electromecánicos. Sí. Promotor deportivo. Promotor deportivo. Y dibujo industrial. Y dibujo industrial. Son nuestras capacitaciones muy amplias. Sí, una buena gama de ramas. Sí, de ramas en... Pues, sí, porque prácticamente tenemos, pues, cerca y a la mano, pues, cualquier idea a la que quizás nosotros aspiremos a estudiar, tenemos la oportunidad de reforzarlo en nuestro plantel. Sí, así es. En el bachillerato. Ver, por ejemplo, pues, sí, en tercero que cursamos auxiliar en laboratorio químico, pues, yo sí tenía la idea de que también quería el área de la medicina, pero probé y, pues, no puedo decir que me disgustó, pero tampoco me veía ahí. Sí, no, no era lo mío, pero si nos preguntan, pues, nos enseñaron a sacar sangre, la glucosa, la presión arterial. Signos vitales. Signos vitales. Bueno, signos vitales en general. Casi, casi como lo básico. Sí, primeros auxilios. Para que tengas un panorama más amplio. Sí, amplio. Para poder escoger. Sí, demasiado. En el caso contrario, así como ella descubrió que quizás no era lo suyo, yo descubrí que, pues, era lo que me gustaba. Sí, porque antes no había tenido la oportunidad de ver ese campo. De convivir con la medicina. Convivir, convivir directamente con la sangre. Sí, eso sí, aunque no lo crea, pero sí cuando tuvimos la práctica de la muestra de sangre, no todos pudimos hacerla. En mi grupo, perdón, en mi grupo éramos 38 personas y solo 10 alumnos estuvieron completamente capacitados. Algunos, no digo que no es porque no lo hayan podido hacer, sino por el temor a ver la sangre, aunque digamos que no, pero sí da presión cuando ya estás viendo cómo. Ya te dan engañaditas. Sí, sí, claro. Sí, lastimas a la persona, pues sí. En mi caso, a mí personal, a mí me poncharon la vena, la compañera con la que estaba. Ya ponchadito. Sí, sí, sí. No soy muy morado. Sí, tenía morado a esa zona. Sí, pues los nervios, los nervios luego, sí, te... Valor. Sí, valor muchísimo. Y también sobre todo el conocimiento a la hora de hacerlo. Sí, nuestra maestra la verdad nos preparó muy bien para... Tuvimos bastantes pruebas. Los docentes. Sí, los docentes. Ese es otro punto importante. Con el cual recomendaría el 44. Los docentes de... Ay, que no se esconda. No, les da miedo, les da miedo. No, la verdad es que contamos con muy buenos maestros capacitados, estudiados, licenciados, ingenieros. Y honestamente, yo en lo personal y en mi experiencia del COBAEP lo recomiendo al 100%, la verdad. ¿Por qué recomendaría el suplantel 34? Porque le damos la oportunidad a los jóvenes de expresarse de diferentes maneras, ya sea a través de la cultura, del deporte, del conocimiento. Por ejemplo, teníamos una tradición en Anchital, bueno, no en Anchital, sino en todo el COBAEP, en todo el colegio achilleros, de unos concursos, precisamente de conocimientos, cultural y deporte. Se hacían cada año. Bueno, afortunadamente en Anchital, a los tres años de que se fundó, que empezó a participar, siempre tuvo muy buenos resultados en esos concursos. Conforme fuimos creciendo como plantel, se fueron dando oportunidad para crear nuevos grupos de participación. Por ejemplo, hubo suficiente alumnos como para crear el grupo de ballet proclórico, que ahorita ha reconocido a nivel regional y estatal el trabajo que hacen los jóvenes, maestros excelentes. Y los jóvenes a quienes les gusta, pues, tienen oportunidad de expresarse no solamente ahí en la localidad, sino fuera de la localidad, ¿no? Han tenido participaciones a nivel nacional también y siempre muy bien. Lo mismo pasa con los jóvenes a quienes les gusta el deporte, ¿no? Participan en eventos que han llegado a ese nivel nacional también. De ahí surgió un jugador de fútbol que llegó a esta primera división, por ejemplo. Otro jugador de béisbol que llegó hasta la Liga Mexicana. Hay personajes. Se les da la oportunidad de poder desarrollar su potencial en la idea que les gusta, ¿no? Y se les incentiva, se les apoya para que lo consigan. Así que el plantel lo recibimos y tratamos de prepararlos lo mejor posible. También se pulen. Sí, claro que sí. De verdad, sí. Y en todos los sentidos, también conocimientos. Tenemos alumnos, alumnas que participaron en concursos de matemáticas, de química, que llevaron hasta el nivel internacional, nivel nacional en el caso de matemáticas. Siempre se les ha apoyado en todo lo que se puede y en todas las áreas en las que ellos quieran desarrollarse. Y participar. Y afortunadamente los compañeros maestros con los que el trabajo tienen esa capacidad para poder apoyarlos y guiarlos y llevarlos hasta lo más lejos que se pueda llegar. Que es la parte más importante. Ah, claro. Apoyar a alumnos. Pero, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo y tenemos que cerrar el programa. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Nos fuimos como hilito de media en la plática. Tenemos que dar las gracias al Instituto Tecnológico Superior de Coatzalitesco por las instalaciones y las facilidades. Gracias al coordinador de Zona Valentín. ¿Es Valentín? A mi amigo Valentín de la Zona 7. Mi coordinador, los saludo. Coordinador, muchas gracias por las facilidades. Valentín Marcial. Valentín Marcial. También tenemos que dar nuestras redes sociales que es cobaeoficial, guión bajo, perdón, es cobaeoficial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, tanto en audio y en video. Van a poder ver y si se lo perdieron, lo puedan compartir y verlo de nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El plantel 34 Nachital. Vamos a despedir el programa. ¿Les parece bien? Sí, creo que sí. ¿Y qué les parece si dicen esto fue Descubre Veracruz? Ok. Claro. 3, 2, 1. Esto fue Descubre Veracruz. Adiós. Nos hacemos con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!